Arcoiris, Mario Benedetti A veces, por supuesto, usted sonríe, y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores que aducan al instante. Sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fracantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor, si la sonrisa viene, de muy, de muy adentro, usted puede llorar sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte, ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve, un arcoiris.